Yo creo que hay que dejarse de publicar estados en redes sociales para afectar a los ex. ¿Por qué? Porque la persona en vez de enfocarse en sí misma, en trabajar internamente, en limpiarse energéticamente, en sanar algunas emociones tóxicas, en cerrar heridas, en repensar un plan más inteligente para restaurar el amor, o si vos querés soltar a alguien, solta a alguien, pensemos un plan. La gente en vez de poner en general la energía ahí, la pone en afectar a los ex, en hacerles sentir mal, en generarle ansiedad a los ex, para tenerlos pendientes, porque eso da una falsa idea de tranquilidad. Si yo publico algo, seguro que lo ve mi ex, se pone mal, entonces eso me da algún tipo de compensación, y eso es parte del autoengaño de tu ego. Tanto sea para volver, tanto sea para soltar a la persona. Si vos, en cualquiera de los dos casos, decís en redes sociales, ya di vuelta la página, no necesito conectar con mi pasado y me abro una nueva vida, por supuesto es válido que vos publiques eso, pero eso vos lo estás publicando para afectar a tu ex, porque si de verdad diste vuelta la página, no hace falta ponerlo, porque si vos lo pones, es porque no soltaste y estás buscando afectar a la persona. Si queremos volver con la persona, tenemos que entender que estos comentarios, estas frases que ponemos, no es que estén mal, pero van a afectar negativamente a la persona. Por supuesto, no estoy diciendo que el 100% de los casos va a ser de esta manera como lo explico yo, pero no hay necesidad de arriesgarse y estar poniendo todo el tiempo cosas. No te necesito, estoy abierto a una nueva vida, di vuelta la hoja, no sé, las miles de frases que las personas, que no están bien porque no están bien, porque si uno está bien no necesita poner ninguna frase, simplemente está bien, vive la vida, se entiende a dónde voy, pero las personas necesitan de alguna manera, como no están bien, no enfoca la energía en el lugar adecuado, afectar a los ex. Lo clásico es utilizar también fotos, subir fotos a redes sociales donde te mostrar feliz, alegre, mostrar que no te importa, ojo, porque esas cosas, ¿saben lo que generan después? Resentimiento, resentimiento, porque tu ex ve eso y dice, como me pasa a mí todos los días, lo digo, discúlpeme, mi ex sube esta foto, no le importo, me duele el alma y no le importo, mire, está de fiesta con los amigos. Pero la persona tiene derecho a salir de fiesta con los amigos, sí, pero hay que ser inteligente respecto al contenido que subís en redes sociales, que para mí, que para mí, a veces, o generalmente es mejor no subir nada, porque no hay posibilidad de equivocarse si ustedes no suben nada. Así como recomiendo esto, también recomiendo lo que digo siempre, no estar pendiente de las redes sociales de los ex, de ver los historiales de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Qué historia sube a WhatsApp? ¿Qué imagen tiene en el WhatsApp? Es inevitable que las personas caen en eso. Entonces, caen y ¿qué pasa? Y se sienten afectados o afectadas. Mire la historia que puso. Y siempre son la misma historia de parte de los ex y de las ex, que básicamente decodificado es lo siguiente, no me importa, de vuelta a la página estoy abierto a una vida nueva, soy feliz, no me afecta nada, te superé, bla, 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 bla. Cosa que no es cierta. Porque si eso fuera cierto, no hace falta ponerlo. Mientras haga falta poner que uno es feliz, es porque realmente uno no es feliz. Y si se lo digo de corazón, si ustedes lo quieren creer o lo comparten conmigo bien, y si no lo comparten conmigo bien, igual no hay ningún problema. Digamos que yo acepto el disenso, pero en general es así. ¿Sabes por qué lo digo? Porque trabajo con gente que hace eso. Y yo mismo le digo, a ver, ni vos superaste a la persona, ni vos sanaste, ni vos sos feliz, ¿por qué lo pones? No, porque quiero hacerle ver, Rodrigo, que no me importa. Bueno, porque estás mal, entonces querés recibir la compensación de que él o ella, al ver eso, se va a sentir mal. Está bien, yo no digo que eso, en algunos casos no se puede utilizar de manera inteligente, cuando un ex no reacciona. Pero cuidémonos de hacer eso, porque en general causamos daño. A veces, o en la mayoría de los casos para mí, es mejor no subir ninguna información. Tu ex entra a tu red social, no ve nada. Eso ya genera dudas, qué está pasando, no sube nada. No sube nada de nada. Y enfocar la energía en un trabajo personal. Y no caigan en el juego de ver las redes sociales de los sexes. Fíjense lo que estoy diciendo en este video.